Géminis, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Lys. Vamos a comenzar tu lectura. Como estoy grabando de madrugada, no puedo hacer sonar el cuenco, pero vamos a pedir de igual manera la canalización para Géminis. Vamos a pedir a Dios y a nuestros guías espirituales el mensaje para Géminis. Le vamos a pedir también a nuestros maestros guías espirituales, arcángeles, ángeles y seres de luz guiados por la divinidad el mensaje para Géminis. La primera carta es la justicia. Deseas con mucha pasión, con mucha fe, la justicia, perdón, sobre un tema en específico, Géminis. Hay una situación que te mantiene un poco preocupada, a veces muy frustrada o frustrado, porque sientes que está ocurriendo algo donde no hay justicia, donde las cosas no están siendo favorables ni para ti, ni para un grupo de personas. Probablemente esto sea como una situación compleja en el ámbito familiar o laboral. Ambos los veo un poco complicados. Solamente en la primera carta. Solamente en la primera carta. Siento que este mensaje probablemente sea para un grupo de Géminis que tienen un conflicto familiar o un conflicto laboral donde estás esperando o una resolución de un tribunal con respecto a un despido, por ejemplo, que hayan hecho una desvinculación en tu contra que fue injustificada. Por otro lado, puede ser, veo que hay una injusticia dentro de tu clan familiar o de tu grupo familiar donde hay una persona que desordena todo y está como envenenando unos con otros o que provoca. Alguien está provocando dentro de tu familia chismes, mentiras, habladurías a las espaldas de los demás y eso está generando mucho conflicto dentro de la familia. Y también estás pidiendo que eso se solucione, que se equilibre todo, que pase este mal entendido, por así decirlo. Estás pidiendo mucha justicia sobre aquello. La carta de la justicia lo que te aconseja es que ocupes mucho la intuición. Tu intuición te va a llevar a ser recto, a ser justo con tus palabras. Dice el maestro, trata de apaciguar esto porque siento que hay algo que está muy candente, creo que es la palabra, así como muy... Como que algo está quemando fuertemente una relación. Hay algo muy... Que está como... El temperamento de ciertas personas está muy alterado. Hay mucha rabia acumulada. Entonces, Gemini es como el que tiene esa misión de bajar las revoluciones, tener todo un poco más tranquilo para no seguir alterando esta tormenta. Luego tenemos el 2 de fuego, la primera fila, 2 de fuego, la rueda de la fortuna y el carro. La primera línea, línea, perdón, es maravilloso porque el 2 de fuego está hablando de que tú estás haciendo una pausa en tu vida para poder conectar con tu belleza interior, para poder exponerla prácticamente en todo lo que hagas desde ahora en adelante. Siento que estás buscando fortaleza, estás buscando estabilidad, estás buscando luz en tu interior para equilibrar las cosas fuera de ti. Sobre todo en lo que acabamos de decir, donde hay mucho fuego, mucha energía elevada pero negativo, tú estás buscando primero la paz interior para poder solucionar las cosas fuera de ti. Pero va a haber una ayuda y esa ayuda es divina y la ayuda la trae la rueda de la fortuna que te dice que dejes que ciertas cosas pasen donde tú veas que tus fuerzas ya no dan más, no te esfuerces mayormente en solucionar algo si tú ves que con lo que hiciste ya no hubo mayores cambios. Hay cosas que sí van a tener que pasar, que probablemente sean algunos tragos amargos, pero también puede traer una buena resolución, pero una de las dos, si llega a pasar, la ayuda del cielo viene igual. Porque acá viene una ayuda en, por ejemplo, vienen los cuatro elementos, viene agua, viene aire, viene fuego, viene tierra. Entonces, si el problema era económico, se va a equilibrar. Si el problema era de temperamento, perdón, donde había mucha rabia, mucha frustración, se calman las aguas. Si era por pensamiento que no se estaban diciendo las cosas como realmente son o que tenían miedo de decirse las cosas porque sabían que uno se iba a enojar, el otro iba quizás a no hablar más o quizás se iba a poner peor, etc. Todo eso también se va a equilibrar. Los pensamientos, las emociones, todo lo que estaba como revuelto en esta disputa de un grupo de personas, todo eso se va a equilibrar. La carta del carro muestra que la resolución de este conflicto viene en victoria. Ya viene un movimiento. El universo te va a ayudar, Géminis, a poder solucionar un conflicto grupal. Eso es lo que veo fuertemente. Luego tenemos la luna, caballero de aire y reina de fuego. La luna, nuevamente, la intuición de Géminis va a estar muy elevada, muy, muy fuerte. Siento que hay algo que te opaca. Siento que hay algo que tú dices, esto me entristece, esta situación o esta persona me quita, me tapa, no me deja como avanzar. Hay alguien que no te permite ser tú. O hay alguien o alguna situación, o puede ser incluso, Géminis, que tus propios pensamientos te coarten para no emprender el vuelo. Porque después te salió el caballero de aire. Esa primera partida, el primer lanzamiento de tu carrera o de lo que quieras hacer, está un poco frenado. Es un tema de que o son tus pensamientos o no estás escuchando la intuición que te está diciendo, haz esto, haz esto otro, o crea en ti, avanza, da el primer paso. Hay algo que te frena. Y mira, la reina de fuego es una excelente carta porque es aquí cuando tú no, a ver, todo lo que vayas a hacer, todo lo que vayas a demostrar, no va a ser para el resto. Va a ser para ti. Porque la reina de fuego me dice que tú vas a estar haciendo todo lo que esté a tu alcance para tu estabilidad, para tu centralización, para tu felicidad. No lo vas a hacer para demostrar públicamente, yo soy esto, o yo estoy haciendo esto para estar feliz, es que esto es lo que hay que hacer, no comas esto porque esto es lo que hay que comer, o no hagas esto porque esto... No vas a estar enseñándole a nadie. No te vas a desgastar, no vas a perder ni siquiera un poquitito de energía en los demás. Por eso la carta de la luna te avisa de que le hagas caso a la intuición porque hay algo o alguien que opaca lo que eres tú, esa luz interior, el ser tú. Entonces, cuando Gémini se dé cuenta que puede volar solita o solito, tú vas a comenzar a agradarte tú, no a los demás. Si tú te vas a dar un baño, por ejemplo, te lo vas a dar con amor, con alegría, quizás vas a cantar, vas a bailar, etcétera, pero te lo regalas para ti en privado. No es que seas egoísta, no es por ese lado, es solamente que no has tenido tiempo para ti, no has tenido tiempo para amarte, para reírte, para hacer cosas que a ti te complacen, no complacer a los demás. Viene un tiempo para ti, demostrarte a ti. Y después viene el haz de fuego, y eso es mucho mayor porque viene un llamado, hay un llamado a que tú estés atenta, atento a lo que se va a activar como un don. O sea, es un don, perdón, se va a activar un don en ti. Hay un fuerte llamado que va a venir una vez que tú conectes con tu felicidad, con demostrarte a ti misma, a ti mismo lo feliz que eres contigo. Y ahí se abre esta puerta que es un llamado a ese don. Y después, lo más maravilloso, disfrutar de las cosas simples de la vida, y también vas a ver los frutos de aquella semilla que pusiste en tu propia tierra, contigo misma, contigo mismo. Tú vas a visualizar lo que se está cosechando, vas a estar disfrutando de esa etapa y de ese momento. Vamos ahora con otros mensajes que nos van a revelar el oráculo de Lenormand. Vamos a ver qué nos dice este bello oráculo que me encanta con sus combinaciones. Para seguir con tu lectura. La primera carta, el ancla. El ancla nos habla de que llegas a puerto, que no hay nada más, wow, y después el árbol. Es una base sólida que se está formando, pero tiene que ver también con algunos Géminis viajeros, me dice el maestro. Hay algunos Géminis que están muy, como muy enérgicos, muy entusiasmados con hacer un viaje. No sé si ese viaje es por trabajo, por educación o por lo que sea, por la razón que sea, siento que llegas a puerto. Vas a encontrar la ciudad del país o el lugar o la casa o el barrio, la villa, donde tú vas a estabilizarte. Y es ahí donde vas a echar raíces. Me acaban de mostrar un trabajo estable que se viene muy fuertemente para Géminis. Es un trabajo que vas a estar muchos años en esa empresa. Veo de 8 a 10 años, porque la carta del ancla dice no hay nada más que buscar. No hay nada más que, no hay que hacer otro viaje para seguir indagando, seguir buscando. Sobre todo los viajeros, dice el maestro, van a encontrar su lugar, su lugar de refugio, su nuevo hogar. O probablemente vuelvas a un lugar donde ya habías ido antes, pero no habías sido consciente de que ese lugar iba a ser tu hogar. Ahora vas a comenzar a echar raíces. El árbol habla de una estabilidad que no se da de la noche a la mañana, pero tú ya vienes avanzado en eso. Entonces esta estabilidad viene, por así decirlo, ya armada. Viene como ya avanzada, viene muy bien trabajada. Así es que te veo estabilizado, estabilizada en un lugar, Géminis. Perdón. Si te preguntas por qué está como menos minutos la grabación, es porque voy a estar sin internet probablemente unas 4 semanas. Así es que estoy grabando la lectura anticipadamente para subirla desde otro lugar. Así es que espero que me entiendan, por favor, porque si no, no podría subir las lecturas semanales. Así que voy a dejar todo grabado antes de que quede sin internet. Ok, bien. Vamos a ver las energías de vidas pasadas que están en tu presente, en la aquí y ahora. Bueno, lo que no dije fue que esta lectura es del 9 al 15 de agosto. Esta tiene fecha, por la misma razón que les estoy contando, que no voy a tener internet las próximas semanas. Así es que, por esa razón, ahora sí van a tener fecha. Padre es la primera carta que traes como energía de otra vida, que está en el aquí y ahora. Padre, aquí hay una conexión con tu papá, esté en este plano o no, que se está afiatando, dice el maestro. Se está conectando mucho más. Alimento y hambre es la otra carta. Wow, y el perdón. Ok. Está muy claro todo esto. Las personas de Géminis que tengan un perdón pendiente tienen relación con la imagen paterna. Acá el maestro me dice, algunas, solo algunas personas de Géminis, el papá les enseñó a ser más orgullosos que a ser personas más factibles a perdonar. Solamente un grupo. Otro mensaje que me llega con respecto a la carta del padre son las carencias que has tenido con tu papá que están afectando tu vida, sobre todo en la alimentación. Porque o te estás restringiendo mucho en la comida, y eso también es malo. Todos los excesos son malos. O estás comiendo alimentos que dañan tu organismo, tu salud, y los exámenes después de, por ejemplo, un examen de diabetes o depresión, no van a estar equilibrados, no van a estar saludables para ti. Entonces, la raíz de una situación de salud, o específicamente, perdón, de alimentos, el resultado ya final sería la salud, pero aquí hay un atajo. El atajo es el tema de los alimentos. Hay algo que pasa con tu línea paterna que necesita un perdón. Me hablan de carencia y me hablan de que para algunos Géminis los padres le enseñaron a ser más orgulloso. Entonces, probablemente, esa relación con tu papá, es como, dice el maestro así, vuelve atrás, hacia tu papá, y empieza a recordar en qué momento se creó este lazo, este estancamiento, perdón, que ahora no te permite comer feliz y tranquila. O te estás restringiendo muchos alimentos, o estás comiendo alimentos que te hacen mucho daño. Entonces, el perdón es la liberación para que puedas comer en paz y en calma. Rápidamente, ojalá alcance, te voy a dar un pequeño tip. En el curso de hipnosis que estoy realizando, y de regresión y programación neurolingüística, hablan sobre la hipnosis para bajar de peso, por ejemplo, o las creencias que nos insertan cuando somos pequeños, de que muchas veces, antiguamente, no sé, nos criaban como de comer, muchas comidas caseras, etc. Entonces, cuando te dicen, uy, tú que eres gordito, uy, que eres gordita. O sea, se le está insertando a la persona el ser gordo, el ser gorda. Entonces, a veces la persona puede comer un alimento saludable y se va a hinchar, porque su mente inconsciente le dice a su cuerpo que es gordo, que es gorda. Entonces, hay que tener cuidado, porque cuando alguien dice, uy, que estás gordo, uy, que estás gorda, eso daña a la persona. Le estás insertando en su inconsciente y su cerebro empieza automáticamente. Aunque tú pongas una coraza, tu inconsciente capta eso. Entonces, ah, él está gordito, ya. Entonces, tú comes y te inflamas o subes de peso rápidamente. Entonces, hay que cambiar eso. Esos son anclajes que hay que trabajar a través de la hipnosis, etc. Pero tienes que comer. Un tip para poder resumir todo esto es que comas sin culpa. No comas con culpa, porque cuando tú comes con culpa, tu cuerpo también se enferma. Porque le estás haciendo sentir a tu cuerpo que el alimento que estás ingiriendo es malo a través de la culpa. Eso también hay que cambiarlo. Me llamó mucho la atención el tema del alimento y hambre. Es súper delicado eso, porque si dejas de comer es malo. Si dejas de comer ciertos alimentos también te puede hacer mal. Entonces, guíate por un médico que haga examen y que te diga, mira, esto realmente ya no lo puedes comer, pero reemplázalo por esto. Entonces, ve quizás a un médico que pueda darte una, no sé si llamar programación o algo alimenticio que no te haga mal. Pero también trabaja mucho el tema de la culpa. Que eso no esté. El ángel de la responsabilidad. Lo que te ocurre es un reflejo de cómo eres. Puedes cambiar tu destino trabajando sobre tu carácter. Si realmente quieres ser libre. Acepta cada vez más responsabilidades. Y vamos ahora con unas cartitas de este oráculo que se llama Soy Luminosa. Pero lo ocupo para hombre y mujer, así es que Soy Luminoso también lo puedes tomar. Cayeron muchas cartas. Necesito dos o tres, por favor. Dos o tres. Para Géminis. Dos o tres cartitas, por favor. A ver qué pasa. Es que otro mensaje quedó pendiente. Ok. Dice el maestro que trabaja mucho el tema de no sentirse culpables a la hora de comer. Me lo está diciendo nuevamente. La sabiduría. La sabiduría. Canalizo mi sabiduría ancestral. El corazón susurra tan despacito que solo lo escuchamos cuando todos los ruidos cesan. Presta atención a ese mensaje sigiloso que contiene toda la verdad que necesitas. El amor. Qué hermoso. El amor genuino y duradero que esperas aparece cuando te desnudas de toda pretensión y faceta. Florece tu verdad y fluye tu afecto como un río. La siguiente dice el mérito. Lo, perdón, dice el mérito me lo merezco. Tienes el potencial para iluminar la tierra con tus colores. Tu mayor logro es existir y no debes excusarte ni pedirle permiso a nadie por ser tú misma o tú mismo. La compasión. Soy compasiva o compasivo. Tienes el don de escuchar con atención y de ver más allá de lo que otros ven. Busca contención, cariño y compasión en tu mensaje. Y vamos ahora con el libro El Espejimo de la Luz en la Tierra que lo puedes obtener en Amazon.com. Vamos a pedir a Dios un mensaje para Gémenis 24. Ok, vamos a ver tu mensaje. Dice así. Transmutar. Cambias de pasillo. Cambias de ruta. Cambias de color tu espíritu. Llegó la hora de despedirte de la oscuridad porque has alcanzado un entendimiento lleno de sabiduría. Por eso cambias de ruta y te diriges al panteón. A dotar y a enterrar tu vieja vida para dar paso a la nueva. Ese panteón es un lugar que tú escogerás para despedirte de tu vieja vida e irás a otro lugar a dar la bienvenida a lo nuevo. Has transmutado todo tu ser. Gémenis, recuerda que no hago lecturas personalizadas. Solamente estoy en Instagram, Tarot de Liza Oficial. No tengo Facebook, no tengo WhatsApp, no tengo correo, no atiendo personalizado y ningún número de contacto. Que estén muy bien. Chao, chao.